Mi gente, hoy yo voy a presentar todos esos juegos que han jugado tu papá y tu mamá, o sea, tu padre. Hoy día yo te lo voy a revivir, después con ese Manolo, ¡mana! ¡Ay, yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Parsido! 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 ¡Vamos! ¡Esto con el celular! ¡Se quedó acá! ¡No, no, no! ¡Esto con el celular, Manolo! ¡Esto con el celular! ¡No salió tan rápido! Ya perdiste, mi hermano. Cuenta ahí de la pared. ¡Vale! 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 ¡Jaja! ¡Vale! ¡ мне fue! ¡Que fue! ¡ vielme abajo! ¡Que tirose! Y quiero. ¡Ja ja 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 ja! ¡Sans ceilingos, sancón! ¡Vamos! 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 ¡Argentina! ¡Uruguay! 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 ¡Se lanza la pelota! Dicen que el país se lanza la pelota. Si la persona la agarra en el aire, dice el país otra vez. Pero si la pelota se cae, ya no dice nada. Si la pelota se cae, ya nadie puede tirar. Tiene que matar. ¡México! ¡Estoy! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Veo! ¡Veo! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Y le cayó! ¡Ya! ¡Y le cayó! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Uruguay! ¡Se agachó! ¡Se agachó! ¡Olivia! ¡Animal! ¡No! ¡No! ¡Olivia! 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 ¡Esto! ¡Tú! ¿Qué pasa? ¿Por qué la vi? ¡Ahí! ¡Aquí ha un tri! ¡Era! ¡Dónde está, mamá! ¿Qué cláusas de mío no? ¡No! 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 ¡Paraguay! ¡Olivia! ¡ 터zado! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué solo es? ¡Te p*** 不**! ¡Salud! ¡Argentina! 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 ¡Panel me tocó los pelotos! ¡Halu! ¡México! ¡México, México! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perú! ¡Agestino! ¡Papá! ¡Está! A ver, a ver... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya, Maduro! ¡No falles, no falles! no lo mire ya yo me tiro ya escuchenme, tu vas a patear va a reventar la pelota en la lata, y usted se corre, y luego lo tenemos que matarlo con la pelota Usted tiene que armar el cuget tal como está así, lo tienen que armar Si le cae la pelota, está muerto ya Si lo matamos a todos, si lo derribamos con la pelota Si, y ahí se corre, lo tienen que armar Lo tenemos que matar entre los tres, pero con la pelota Si le cae la pelota, está muerto ya Si lo matamos a todos ¡Ven, van a tener la pelota! ¡Ven, van a tener la pelota! ¡Ven, van a tener la pelota! ¡Los metros es einmaligados! ¡Ven, van, venga! ¡Armay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La ¡Sale Lingó! ¡Sale Lingó! ¡Sale Lingó! ¡No ainchas nada! ¡Sale Lingó es cuando ¡Sale Lingó! ¡Sale Lingó! Sale el lingo Sale el lingo Manalo, ahora me iba a decir La planta es creciente Sale el lingo Rompe el plato 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 ¡Rompeplato! Del cielo cae un bombón. ¡Papá! No tiene que saltar el timonito. Del cielo cae un bombón. Del cielo cae un bombón. Del cielo cae un bombón. Un bomboncito cae un bombón. ¡Sí! ¡Me lo puedo hacer! ¡La motito! Perdí Bruno. Vamos a prender la motito. Que más no tienes que prender tu mano también lo que hago yo. ¿Te llamas al timón? Prende la motito. La motito ya. Más naqui. ¡Adiós! Tú. Pero decir... Tú, escape. ¡Prende la motito! La motito. Leí to plomo. Si chocarse. Puedes saltar acá, acá así como quieras. y chocar al compañero si me choca pierde cuando toca me toca de sacarle un poquito más ¡Soldadito! ¡Oh! ¡Muchillo! ¿Me toca? ¡Bien la cara! ¡Cola también! ¡Soldadito plomo! ¡Soldadito plomo! ¡Chocó! 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 ¡Soldadito! ¡Chocó! 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 ¡Patadita de burro! ¡Patadita de burro! Ahí está Pone huevo Manolo ¡Patadita de burro! ¡Buso! ¡Esta patada é a dinosaurios! ¡Muy se pone delancio! ¡Que no te muere muy largo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡San papá! ¿Qué tal? ¡No! ¡No juegas! ¡San! 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 ¡Señor! ¡Sacrase que me lo tomas tu cocina en la esquina! ¡Está huevón tú! ¡Nooo Miguel! 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 ¡Un becerro por una esquina! ¡Fuera huevón! ¡Nooo Miguel! ¡Fuera! ¡Fuera Miguel! ¡Fuera Miguel! ¡Vale! ¡Fuera Miguel! Ah, no la agarrate, weo. Ya no va a llegar. Sí, sí, sí. Eh, tu novia está allá. Que vaya, peco, ch**o. ¿Por qué, pepe? Tu novia está con otro. ¿Estás con otro? ¡Fuera, weo! ¿Estás con otro? ¡Samiguel! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tu enamorada se metió a Leta! ¡No jodas! ¡Huevo! ¡Está huevo tú! ¡Fuera! ¡Samiguel! 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 ¡Oh! ¡Tu enamorada com flaco, en un terro! ¡Fuera huevón! ¡Está loco tú! ¡Fuera! ¡Vamos chata concha de tu pare, me ha mentido! Da, me muevo, mucho chacumare No loco, chacumare, me han mentido se te las mi flaca huevon Con piedritas jugamos, no? Me echó rabia No, me echó rabia, tu loco tu Pero cuando llegas a 10, 6 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mátalo! Manolo no lo va a poder parar, está muy muerto, no lo va a poder parar ¡Nada! ¡Sigue vivo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sigue vivo! ¡Empújalo! ¡Si no! ¡Si no! ¡Empújalo, Manolo! ¡Empújalo! ¡Empújalo, Manolo! ¡Es pura coincidencia! ¡Bájala ahí! ¡Bájala ahí! ¡Que baje! ¡Oh, no! ¡Empújalo, Manolo! ¡Pájala ahí! ¡Bájala ahí! ¡Empújalo, Manolo! ¡Ah, sí! ¡Mátalo, Manolo! ¡Empújalo! ¡Bueno, Manolo! y ah y 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